Miren con nosotros, una superestrella de la actuación y del humor en República Dominicana. Él es sensible, él es un poquito ñoño, pero es mi hermano Fausto Mata. Ahí es, ahí es. Pero un aplauso encendido. Miren los tigres, tigres. Con nosotros Fausto Mata. ¿Viste? Está frío, Fausto. Funciona, me 20 pesos. Mira, me quedo agarrado de todo aquí, espérate, mira. Espérate. Espérate. Espérate, espérate, miren. Hay día malo, iba a saludar Fausto, mire la mano. Tú lo que quieres enseñar, enseñar la chaqueta. No, no, no. Que está forrada la chaqueta. Tú sabes, Fausto, premio soberano. Sí. El tercer premio consecutivo. El tercero en línea, gracias a Dios, este es mi sexto. Sí. El año pasado tuviste dos premios. Dos. Humorista y programa de humor. Programa. Y siempre hay tres nominaciones, actor, comediante y programa. Te ha costado mucho eso, porque al principio de tu carrera no fue fácil. La gente ve a Fausto hoy bien pegado, posicionado. Ahora, a ti no fue fácil lograr esa estabilidad en los medios. Fue difícil. Antes de Telemicro, ¿cuáles puertas tú tocaste que tú recuerdas? Bueno, tú sabes que yo comencé en el tiempo que se decía que la televisión era imagen. Y la imagen de mí era distorsionada. Ay, ay, ay. Imagínate tú. Inclusive yo me quedaba en este programa de Domingo Bautista. La super tarde. La super tarde. Me quedaba afuera porque siempre ponían los bonitillos y los mejores vestidos. Porque el público se veía. Y si yo llegaba a entrar, porque algún... Isidro, el porté, Isidro, que es el cagado de seguridad con visión. Las mujeres abajo, los hombres arriba, los que más o menos se veían. Pero si en la orquesta era floja, había que meter el que estuviera allá. Sí, exacto. Entonces tú te colabas. Me tocaban los bombillos, porque las gradas subían hasta los bombillos. Yo sudaba y me daba mi orquesta, aunque fuera mala. Tranquilo. Tranquilo. Y siempre me gustó esa cosita ahí. Hasta que me metí en teatro. Y de teatro hice el crossover para la televisión. Lo mejor que hiciste, Fauto, fue irte por la actuación. Porque cuando llegas a la televisión, aunque eres cómico, eres humorista, llegaste con la base, con las tablas del teatro. Con la base, con la base. Y por eso es que yo soy sensible. Soy defensor de la comedia, del trabajo del humor. Aunque no hice escuela para ser comediante. Hice escuela para ser actor. Entonces, yo que soy actor de teatro, respeto al comediante. Porque yo caía en el error cuando estaba en Bellas Artes, estudiando artes dramáticos. Decía, ¿cómo que estos tigreajes le permiten hacer comedia? Si no tienen ni siquiera los elementos de actuación, no tienen la técnica. Por lo menos lo básico. Lo básico. Yo decía eso. Y cuando a mí me tocó hacer lo que hacen esos muchachos, yo me di cuenta, pero esto es una pela fuerte. Porque tú tienes que tener un nivel de improvisación, un nivel de conectar con lo que está pasando en el pueblo. Porque tú no puedes hacer un humor ambiguo. Tiene que ser un humor que esté conectado a lo que está pasando. Mucha actualidad. Mucha actualidad. Debe haber formación e información en los humoristas de hoy día. Porque es en base a la actualidad. Claro. Fíjate, esa intervención de ustedes, tuya y Daniel Sarcos, en Premio Soberano Ahora, fue en base a actualidad. Actualidad. ¿Ese libreto de quién fue? Ese fue Víctor Rey y estos muchachos también, que son de la guagua. De la guagua. Excelente, excelente. Como tú dices, excelente, excelente, excelente. ¿Cómo que yo digo? Excelente, excelente. Es tu, le da, pero es tu pana. Sí, sí. Y me gusta eso. Tú le das, mi pana. Entonces, le entregaron el libreto. Sí. A ustedes les fue fácil montar eso. Entonces, nosotros le agregamos algunas cositas en el camino. Sí. Enseñamos lo que ellos querían, pero nosotros hicimos el cariñito que generalmente se le hace. Sin violar mucho el tiempo. O sea, que el tiempo... Fue una de las parejas más aplaudidas ahí. Ay, sí, gracias a Dios. Me gustó mucho. O sea, muy, muy bien le fue. Además que a la gente le gusta mucho el chisme. Recuerda que ahí hubo un par de frases sin el chisme. Y a la gente le gusta ese morbo y la cosita. Hablando de chisme, Fausto, ¿ya todo está bien con José Enrique Pintor Pinky? Nosotros no tenemos ningún problema personal. Lo que pasa es que tenemos opiniones encontradas. Por ejemplo, yo puedo estar en contra de un animador. Decir, mira, a mí no me gusta ese animador, pero eso no es personal. Exacto. Parece... Muy buena aclaración eso. Sí, eso no es personal. Porque es que la gente se va a lo personal. Por ejemplo, yo hago un trabajo aquí de analizar la farándula. Eso es algo técnico y profesional. Sí. Nunca en lo personal. Entonces, en tu caso, fue algo de diferencias profesionales. Tú sabes que a mí me gusta la forma en que tú criticas a alguien, inclusive aunque le esté dando el tablazo. Sí, que yo casi nunca doy tablazo, ¿sabes? Pero lo dice bien. Dale para allá, Fausto, dale para allá. No duele tanto, así, como irte a... ¿Cómo te explico? Sí, que yo trato de no ser hiriente. Sí, porque decir, no, eso disparate, que hacen los comediantes en el cine. Tú, ya eso me hirve. Porque me cae a mí. Eso es así. Y cuando usted se va a referir a algo, no se refiere a un género, ni a una carrera. Porque tú dices, los arquitectos no sirven. Tiene que aparecer dos o tres arquitectos que van a... Eso es verdad. Entonces, como se trabajó así, como una cubeta de aquello, para el grupo entero, los comediantes, entonces yo critiqué eso. Dicen que no soy tolerante a la crítica, pero cuando yo devuelvo la crítica, tampoco son tolerantes. Sí, verdad. Porque me sigues devolviendo. Pero tú devuelves rápido, Fausto. Rápido. ¿Por qué tú devuelves tan rápido? Yo la picho a 99, según el registro ahora. Pero no llevo a nadie en el corazón con problemas. Pero la cuenta rápido. Pero no llevo a nadie en el corazón con problemas de que yo soy amigo de todo. O sea... Voy a trabajar con Pinky algún día, porque yo sé que sí. Porque Pinky algún día va a decir, mira, este proyecto le encaja a Boca Pia. Y con Alfonso. También. Tú sabes que Pinky y Alfonso Rodríguez son los dos directores que mejor han opinado sobre mis personas. Alfonso, un loco viejo, chulísimo, cariño de uno. Que es un peluche, forrado de cocodrilo, que dice, yo te entro a batazo. No, Alfonso, una bella persona. Que ese problema fue económico. Que según supe, tú dijiste una vez, Alfonso, que ese dinero que se lo entrega a Cruz Gimignan. A Cruz Gimignan. Cuando entramos en eso, gracias a Dios que me ha sobrado. Sí. Porque me he caído en proyectos uno detrás de otro. Y he logrado tener cierta organza. Sí, te ha ido bien. Un besito para yo darle la leche a los muchachos. ¿Cómo tú te manejas en los fines de semana, Fausto, a nivel de movimientos? Yo soy necio. A nivel de movimientos personales. Yo soy necio. Tú sales para la calle. Pero en los fines de semana no me quedo acostado en mi casa viendo televisión. Te veo a ti, oíste. Te veo. Ah, gracias. Te veo. Escúchame que acuro 24, 5 de la tarde, buscando sonido. Fausto, ¿tú das tu traguito también? Sí, claro. Bien, bien, sabroso. Yo soy un alambique humano. Yo bebo, yo me doy mi traguito y bailo bachata, buenísimo. Sí, yo también. Sí, sí, compadre. Bueno, solo es trabajar. Y de ahí que yo me nutro. Cosas que ocurren a ellos. La calle, la calle. La calle. Y mira, tú sabes, quiero felicitarte, me alegro mucho que te haya pasado esto, porque tú has sido un fajador. Yo he visto la lucha que tú has tenido. Sí, pues es muy pelita. Y discriminaciones. Sí, eso es cierto. Y la percibí. Sí, eso es cierto. Porque tú sabes que entonces se generan unos anillitos. Sí, se generan, se generan. Uno viene y rompe sus anillos. Y ya tú eres un criminal. Fausto, Boca de Piano es un show, una realidad del programa. Una realidad, gracias a Dios. Está marcando unos números que sabes que uno tiene acceso a los números de televisión y Fausto. Tú te mantienes muy bien. Dime cuál ha sido el truco del programa. Esa misma, la conexión con la gente. Y que yo siempre he tenido los pies sobre la tierra. Yo sigo siendo el mismo Fausto que entró a Telemicro con un motor 70. Sigo abrazando a la misma gente, sigo frecuentando a los mismos amigos. Entonces, está tan conectado. No siento que soy una estrella ni siento nada. Yo siento que soy un tigre del pueblo que le ha tocado estar frente a una pantalla. Y así como estoy yo, hay un reguero de tigre con más talento que nosotros que lamentablemente... Eso es verdad. Pídeme la Cristian Casablanca un minuto. Dile, él es el que viene detrás con su palabra. Claro. Que nos regale un minuto. No, Cristian. No, no, un minuto. Ese es mi hermano. Sí, me ganó un Casandra cuando era Casandra, ¿sabes? Este es para acá, maestro. Un micrófono para Cristian. Sí, el maestro. Micrófono para Cristian. Fausto, el país aplaudió ese premio soberano. Sí. Tu tercer premio como humorista del año. Dime qué tal se siente un récord de tres premios consecutivos. Mira, Cristian ahí. Bien. Mi hermano, sí. ¿Y el hermano lo que tú hiciste de Cristian? Cristian Casanegra. El maestro. Vegadísimo eso. Hasta yo lo veía. ¿En qué consistía eso de Cristian Casanegra? No, yo daba el horóscopo. Había una persona que, por ejemplo, escribía, me mandaba una carta. Cristian, maestro. Tengo un hijo que se viste de rosado. Le gusta pintarse las uñas. Anda con Harry y con Ale Macías para arriba y para abajo. ¿Usted cree que ese muchacho tiene tendencia o está indeciso? No, no. La que está indeciso, usted, él está decidido. Ese pájaro. Ya es una predicción. Una predicción. Cristian Casanegra. Mi hermano, un saludo para Harry y para Ale Macías, que hicieron unos comentarios muy chulos míos. Harry te mandó a tu fundazo antes, pero ya lo cambió como suave. Lo quiero mucho. Eso está bien. Y además que está tocado por el señor. Me dicen que ya está en fase de convertirse. Se convirtió, mi hermano. ¿Por qué Cristian se sorprende? ¿Eh? ¿Por qué Cristian se sorprende? No, porque... No, ya. No, porque... Que no, no, no sabía. Ah, pues sí. Es una noticia. Explícale qué fue lo que pasó. Es verdad. Sí, sí. Ya es del señor, ya. Es del señor, ya. Debe, debe. Súbalo. ¿Tiene audio, no, verdad? Esto está muy bonito. Señores, tengo la frase del día. Más fácil cabe un camello por el ojo de una aguja que la aguja por el ojo del camello. El camello no es pendejo, es sequita. Pero aguja no. Analicen eso la semana, la semana entera. Porque lo que yo digo aquí puede parecerle a usted insólito, apoteósico. Pero son cosas que le van a servir para un futuro, no muy lejano. Si no, pregúntenle a Boquepato, que está tirando fotografía aquí, pero se la va a pagar su mamá. Para los que no saben quién es Boquepato, es un fotógrafo que se aparece en todos los eventos públicos, ya sea Cassandra y ese tipo de cosas. Tira una vaina de fotografía entera, un chip entero de fotografía, y se aparece en los canales, se enfoca, agarra uno, comiendo kippe, y viene y le tira esa funda de fotografía y le dice, son cinco mil quinientos. Se lo va a pagar su mamá. Bueno, señora, aquí tengo una carta de una persona. Mira la cara que puso y se sentó. Cristian Casanegra. Cristian Casanegra. Y se pegó mucho. Muchísimo. Tienen que regresar a ese personaje. Lo vio, lo vamos a hacer. Sí. Tú sabes que con este gestero de cine, tú duras un mes fuera haciendo cosas y te pierdes un poquito de trabajar un poquito los personajes y hace más o menos lo que tiene en la mano. A propósito, tenemos en Plaza 360, el 27, 28 y 29, el homenaje a Luisito Martín. Que ahí estamos casi todo el momento. Festival del humor Luisito Martín. Exacto, estamos ahí y estamos en Loto Man 003, que ya tú sabes que en esta semana viene una película con una... El 27 se estrena. El 27 la saga, Loto Man 003. Mira, entonces, Fausto, agradecerte que estés con nosotros, el país está celebrando el éxito contigo, estamos muy contentos. Entonces, Cristian Casanegra, eso viene. Sí. Eso viene, tú sabes que me sentí bien. Llévese a Fausto a cobrar con usted. Claro que sí, tú sabes que me sentí bien, porque cuando hacen una parodia de uno, es porque uno está pegado en la calle, es porque está pegado. No hacen parodia de gente que no suena. Y que ni estén sonando. A mí me encantaba, de verdad que sí, hágala de nuevo. Y me alegra que estés en tu nuevo proyecto también, no solamente aquí, que te ven muchísimo. Sí. El avance de este canal ha sido extraordinario. Demasiado bien. Demasiado. Los talentos, los talentos, ojalá que la dirección... Estamos número uno en los ratings. Sepa que son los talentos, está bien que están muy chulos y todo, pero los talentos van haciendo el rating. Y mira, ya hay que contar con Telefutura. Sí, eso es verdad. Y el maestro también está en Telesistema. En Telesistema detrás de Cavada, sí. Bueno, gracias a Fausto Mata, con aplausos despedimos e inmediatamente conectamos Bomper a Bomper con Cristian Casablanca. Regresamos el lunes en vivo.